¡Ven a ver esto! ¡Serenos, morenos! ¿Morenos? ¿Se están robando nuestra ropa? Eso creo. ¡El puto racismo! ¿Creen que por ser negros nos robamos su mierda? Esta ropa es de mi propiedad, de negro, que me puse hoy, de mi propio ropero de negro. ¡Morcus! ¿Qué? Lee lo que dice. Blanco de sangre pura. ¿Cómo acabó en mi ropero de negro? A ver, si tanto les gusta, ¿por qué no nos cantan una derriba? ¿Derriba? Sí. ¡Ay, por favor! ¿Cuál es? Porque él me la presentó, pero ¿cuál, cuál, cuál quieren? ¿Su favorita? No sabemos muchas de ella. Es que tiene éxitos. Sí, éxitos. Sí, muchos. ¿Qué tal la canción movida? Sí, sí, esa. ¿O la que es más lenta? La lenta, claro. Ok. You hurt me in the morning. Está dolida esa. Ah, sí. You hurt me at night. Sí, sí. But I change. I'm a strong. I'm a strong woman. I'm a strong blood. Strong. I'm a strong woman. Porque herrío es negra, pero sí es buena. Sí, esa es. What you gonna do? What you gonna do? Esa canción no es de arriba. Era un álbum de revés. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? ¡Uh! ¡Uh! Bad boys, bad boys. ¡Váyanse al carajo! What you gonna do when they come for you, bad boys. Disculpen, se las devolveremos. Y no por ser negros, le robamos su mierda. What you gonna do when they come for you, bad boys. ¿Y por lo menos la amabas? ¿Qué? A mi madre, ¿la amabas? Se está expresando. Definitivamente la amé. Y luego la entregaste. Tuve muchos errores. Como yo. Sabes que no me estaba refiriendo a eso. A ver, no te pongas así, Armando. Este hombre está tratando de enmendar todo. Y sin que te debiera un carajo. Oye, ya, tranquilo, Marcos. Te pusiste algo agresivo. Soy padre desde hace mucho. Necesita oír esto, Mike. Necesita amor del fuerte. Armando, tal vez sí te deba algo, ¿ok? Que hubiera manipulado a tu madre. Que hubieras nacido en prisión. Entre puras mentiras. Que te convirtieron en un desgraciado asesino a sangre fría. Sí, un asesino. Pero este hombre, con todo eso, no ha hecho nada más que apoyarte. El premio al padre del año es tuyo. ¿Ah, sí? Tu paternidad tarada descompuso el auto. Es mi culpa. Es mi culpa.